Gracias, César 833. Nos atiende a esta hora el general Víctor Herrera, que es comandante de la policía en Ecuador, en esas zonas en donde se produjeron las revueltas. General Herrera, buenos días. Buenos días, Héctor. Le saluda al general Víctor Herrera, comandante de la subzona Guayaquil. Sí. General, usted tiene de casualidad la información. ¿Quiénes son los familiares de Fito que cayeron en Argentina? Bueno, como es conocimiento público, es dentro del núcleo familiar directo de uno de los prófugos de la cárcel de aquí de Guayaquil. Por situaciones de seguridad todavía se mantiene. Entendemos que todavía el vuelo está en trayectoria. Está llegando en horas de la mañana. Sin embargo, es importante señalar que eso para la Policía Nacional, tanto de aquí del Ecuador, es como objetivos de intermedio. Sí. Pero está entre los capturados allí en Argentina, General Herrera. ¿Inda, la mujer de Fito, la esposa de Fito? Sí, sí está capturada. Sí. ¿Y los hijos de Fito también? Bueno, eso le decía. Hay información que todavía son del círculo íntimo del prófugo y eso todavía se mantiene por seguridad nada más. Sí. ¿Cuántos son los capturados que están volando? Usted tiene razón. Están en este momento volando de Buenos Aires a Quito. ¿Cuántos son? Bueno, está en un vuelo comercial. Están por arribar. Todavía tenemos la confirmación del número exacto de cuántos tenían trasladados aquí, tomando en consideración que no todos tienen boletas de requerimiento por parte de la justicia. Sí. ¿La mujer de Fito, Inda, tiene orden de captura? No, no tenemos ninguno dispuesto todavía aquí con fiscalía. Sí. General, habían advertido las autoridades, bueno, no solo colombianas, también algunas de Ecuador, la posibilidad de que Inda estuviese en Colombia y de que Fito, en consecuencia, estuviese en Colombia. ¿Usted tiene alguna pista de Fito? ¿Dónde está este terrible Fito? Bueno, hay varias preguntas que se están manejando, sin embargo, es importante que, como usted desarrolla las investigaciones y la localización y captura de estas personas, se mantiene en reserva por las situaciones de la investigación y las diligencias que realiza de manera internacional con los colaboradores, no solo en Colombia, sino en otros países a nivel de Latinoamérica. Sí, perdóname, me devuelvo un poco, general. De la familia de alias Fito, ¿hay alguna persona que sea buscada por la justicia ecuatoriana? Bueno, estamos en esas acciones todavía. Yo les pediría un poquito de paciencia en eso, porque la Policía Nacional, al estar en desarrollo, necesitamos cierta información que se maneja de manera reservada. Sí. Mire, ¿qué se sabe sobre este hombre? Habría ido hacia Bolivia, según los más recientes reportes, sobre alias Fito. ¿Hay algún seguimiento? ¿Hay alguna información concreta sobre cuál sería hoy su paradero luego de la fuga de una cárcel en Guayaquil? Bueno, posterior a la fuga y luego de haber sido ya el pronunciamiento del gobierno como prófugo de la justicia y tener también una alerta a nivel internacional, se está coordinando con diferentes policías, como yo le manifestaba, hay varias líneas investigativas que tiene la Policía Nacional y esperamos tener pronto resultados. Sí. ¿Cuál es la colaboración con Interpol, general Herrera? Hoy, ¿cómo trabajan articuladamente con las autoridades internacionales? Y en particular, ¿cómo se trabaja con la Policía de Colombia? Bueno, en particular, se realizan varias coordinaciones en lo que corresponde a la zona Guayaquil. Hemos tenido resultados importantes de objetivos de alto valor y eso es importante destacar, la coordinación continua que tenemos entre las dos policías para poder ver este tipo de coordinación. General Herrera, en Colombia ha hecho carrera una versión de los nexos de Fito con la segunda Marquetalia, que es un grupo al margen de la ley liderado por Iván Márquez, que es un exintegrante de las FARC en nuestro país. ¿Cuál es la información, cuál es el vínculo que tienen ustedes en su país entre Fito y la disidencia de las FARC en Colombia? Bueno, a partir de la entrega de armas, nosotros tenemos aquí la desarticulación de varios grupos, ya no de delincuencia organizada, sino marcados como grupos terroristas por el efecto que hemos tenido de unos caras principales de estas estructuras terroristas desde que se encuentra prófugo. Entonces es importante también denotar el efecto que tiene o la relación no solo con delincuencia de Colombia, sino de otros países. Entonces es importante el trabajo y la coordinación que se tenga para poder tener los resultados que como países a nivel de región necesitamos. ¿De qué otros países hay delincuentes aliados con los criminales ecuatorianos, General Herrera? Bueno, el estudio de Blancos que ha hecho la Policía Nacional y tomando en consideración que la cadena de valor que tiene especialmente los puertos como Guayaquil es del acopio y la distribución de la droga, muchas de esas cantidades de droga vienen desde el pasino de Isla de Colombia, siendo distribuidos no solo a Estados Unidos, sino a Europa. Entonces eso hace que las conexiones a nivel internacional sean de otras estructuras criminales. Entonces ya nos está enfocando el trabajo de la policía ecuatoriana. Sí, General, ¿es posible, ustedes lo tienen dentro de su línea de investigación, que FITO esté en Colombia y esté protegido en algún campamento de la segunda Marquetalia? Bueno, son varias líneas investigativas. Como yo le decía, hay cosas o información que se maneja con la reserva del caso por el efecto que puede tener. Hay muchas líneas investigativas. Nosotros esperamos tener prontos resultados y poner ya a manifestar como tales. Sí, pero ¿no se descarta la posibilidad de que FITO haya huido hacia Colombia? Son varias premisas que maneja la Policía Nacional. Uno de los resultados de estas premisas son la detención que se dio recién, que ustedes conocen en Argentina. Entonces, como le decía, nosotros como comandantes de la zona Guayaquil, lo que nos corresponde a la jurisdicción es directamente de la parte costanera. Mi comandante general de la Policía a nivel nacional dará algún pronunciamiento acerca de eso. Bueno, de momento la confirmación que nos entrega el general Herrera desde Ecuador es que la mujer, la esposa de FITO Inda se llama, se llama Inda Mariela Peñarrieta, está entre los capturados en este momento volando desde Argentina hasta Ecuador. 8.39, general Herrera, gracias por atender esta llamada. Gracias a ustedes. Muy amable, un buen día. Ahora 8 de la mañana, 39 minutos en Mañanas Blue.